Mentalmente, esto me voy a decir que la transmisión y el amor por el río emanan de una sola persona, que en este caso era mi padre. Mi padre tenía una conexión con el río bastante particular, que yo en aquel entonces no veía en otras personas. Es decir, mi padre cuando iba a la orilla del río con una caña de pescar se comportaba de una manera absolutamente distinta a lo que podíamos pensar que era alguien que iba a practicar un tipo de pesca extractiva. Era una persona que conocía el río con una absoluta determinación, por eso no permitía el baño. De manera de tratar de mi padre de decirme, aquí te puedes bañar perfectamente, hasta donde tocabas pie, hasta donde no tocabas pie. Es decir, que tenía una percepción del río muy difícil de transmitir y que yo reconozco que como hijo suyo no he llegado a alcanzar esa magnitud. Conocían el río de tal manera que sabían perfectamente dónde había los famosos remolinos, a la hora de bañarse. Los intuían por muchos factores, pero entre algunos de ellos, donde se solían formar, ellos sabían que donde había bancos de arena era posible que se formaban remolinos. Y esas zonas no las vendaban para el baño. En cuanto a la pesca, los elementos tradicionales que utilizaban, pues esta caña la recuerdo perfectamente. Era la caña de bambú que utilizaban en ese momento todos los pescadores, incluido mi padre. Era una caña de confección artesanal que muchos de ellos incluso se fabricaban. Y era muy fácil. Lo más difícil era encontrar el bambú que había que buscarlo. Había determinados sitios, y yo recuerdo, muy cercano a la ribera y en donde está el botánico, que crecía ese bambú. Era muy apreciado y allí se buscaba. ¿Qué es lo que se hacía? Pues directamente con hilos de nylon, que en aquella época ya empiezan a ponerse en vigor, y son los mismos que se utilizan para pescar, pues empezaban a embadillar las anillas. Y mi padre, recuerdo tardes enteras, en las que en el balcón de aquella casa del sector sur, entra el sol de muchas mañanas de invierno y muchas tardes de otoño. Bueno, recuerdo cómo me transmitía un amor desmesudado por lo que hacía, porque para él, después del trabajo, él era cobrador de Eucorsa, después del trabajo estaba la pesca. Estaba la pesca y esa unión, ese hecho de unión con el río. Entonces podemos decir que cada actividad que se desarrollaba fuera del río era como un acto sagrado para luego consolidarnos en esas orillas que al final iban a bendecir lo que me enseñaba. Y recuerdo ese ritual de empatillar las anillas, de enseñarme cómo se empatillaban los monzuelos, que eso fue una técnica. O sea, ahora mismo yo digo con orgullo, y no puedo llegar, que muy pocos pescadores de los que van cerca y a Ribera saben cómo se empatilla un anzuelo. Empatillar es conectar el anzuelo con la línea madre. Eso es una transmisión absolutamente cultural de un nudo que él aprendió en un momento determinado y que te lo transmitía como el gran secreto de la pesca. Recuerdo que tan, tan tradicional era pues que él no compraba anzuelos que estuvieran empatillados. Él compraba el anzuelo suelto. Y muchas veces me preguntaba yo de dónde venía esta costumbre y era una costumbre absolutamente ancestral. Incluso me llevó a hablar de un colectivo de personas que se dedicaban a fabricar los anzuelos, que eran los anzoleros. Recibían ese nombre. Y un buen anzolero tenía que empatillar el anzuelo por sí mismo. Eran absolutamente rituales, como os digo. A la hora de descubrir una orilla y los posibles movimientos donde estaban los peces, él leía el agua. Y creedme, eso de leer el agua es una cosa casi esotérica, es una cosa casi mística, porque tú lo que ves en la superficie del agua es simplemente un movimiento y un fluir del agua. Ellos eran capaces en un momento determinado de saber dónde se movía el pescado, a qué profundidad estaba, dependiendo de la época o la temperatura del año que hiciera, e incluso las apetencias de los peces. Se minimizaban tanto con la ribera, que el espectro de cebos que tenían no era un espectro de cebos que nos podamos encontrar ahora mismo en una tienda de pesca. El recuerdo también de mi padre es decir, en agosto, en julio, el barbo pica con higo. Y evidentemente se pescaba con higo. Le digo por qué, porque existía la higuera a orilla de la ribera, en la cual tú extraías ese fruto maduro, todavía corría ácido por la piel que tiene, lo ensartaba en el alzuelo, y voilà, lo primero que salía era un enorme barbo, que a lo mejor de un kilo y medio, dos kilos, y era una manera de saber qué es lo que comía ese pez de manera natural para plasmarlo en un arte, era la pesca. Pero lo soberbio de todo esto, lo soberbio de todo esto es que, excepto unos pocos peces, que era con los que hacía esas transacciones que os he dicho, de cambio pez por un medio de vino en un bar, el resto de peces iban al agua. Los devolvía. Porque una de las cosas que también tenía mi padre, y que tengo que decir que era un aventajado, a siglos A, era que él no tenía el concepto de matar por matar. Evidentemente, había gente en aquella época que no existía la fotografía, y lo primero que hacía era llevarse el pez a su casa, matarlo, evidentemente, un pez de cuatro o cinco kilos, un barbo enorme, pues lo enseñaba al vecindario, el vecindario quedaba sobrecogido, había fotografía, se reunía todo el bloque en torno a ese enorme pez que había salido del río, e incluso se podía llamar a la gente de la calle de atrás, a vecinos aledaños, y se formaba un enorme corrido en torno a aquel inmenso pez. Mi padre no encontraba pues ni chiste, ni fundación en eso, y me transmitió directamente el respeto por el pez. Es decir, una cosa muy difícil de entender en los años sesenta y en los años setenta, y sobre todo cuando mi padre practicó más la pesca, que fue entre los cincuenta y los setenta. de aquella época estaban tan inmersos y tan insertos en el río que participaron de muchos de estos que luego en el río tuvieron trascendencia. Os puedo decir que cuando una persona se ahogaba, mi padre participó muchas veces en la búsqueda. Eran hombres de río, y cuando digo hombres de río me refiero a que es una especie de mimetismo, podríamos decir que se unifica en una sola cosa. Los romanos tenían muchos nombres para describir a lo que eran las criaturas del agua. Había náyades, había criaturas que vivían envueltas en el agua y que parecían fantásticas. Para mí mi padre era una especie de tritón, de sirena masculina. Ver cómo evolucionaba, porque era un nadador excelente, eso lo tengo que decir, o sea, la proximidad con el río le obligaba a hacer a todo este tipo de personas enormes nadadores. Y de ahí, de esas cualidades, aprendían todos los peligros del río y participaron, como digo, en muchos de los eventos que en un momento determinado se producían. Se ahogaba una persona y no había personal cualificado, no había una unidad de actividades acuáticas en ese momento por parte de la policía local, de la Guardia Civil o de cualquier estamento. Tiraban de la gente de Ribera, tiraban de esa gente que en el sudor del verano y en el frío del invierno y ven impregnos de caña, de anea, del olor del río, porque yo asocio a mi padre con el olor del río. Si alguien se acerca a la orilla del río, sabe que el río huele de manera diferente. Y cuando yo era tan pequeño, tan pequeño, que aún no me llevaba, cuando mi padre volvía del río, yo sabía que mi padre volvía del río, porque mi padre volvía del río. Y eso es una de las cosas que llevo grabada a sangre y fuego. Ese olor del río, yo supongo que aún lo llevo yo, porque sigo con este elemento en la mano, ya son de fibra de carbono, ya tienen otras perspectivas, pero esa esencia, ese mimetismo del hombre pez, del hombre río, lo sigo llevando de mi padre. Y yo creo que a mi hijo aún le volería río cuando venga de pescar. ¿Tu madre entendía bien ese tema, el tema de la pesca? Pues mi madre, como enamorada de mi padre que estaba y como conviviente con él, pues al final tuvo que aprender de peces también. Estaba la parte culinaria. Evidentemente, cualquier pescador al final acaba llevándose a algún pez a su casa. Y mi madre estaba ahí. en ese sentido. Mi madre acompañaba muchas veces a las jornadas de pesca que iba mi padre, pero no era una cosa habitual. Mi madre, más bien, era la que nos recompensaba, yo recuerdo, a ver, consumía muchísimo black bar cuando el black bar se implantó y era mi madre la que le daba ese toque, ese toque culinario, ese toque que complementaba al hecho que yo podía considerar ancestral y que debió de repetirse en muchas familias ribereñas de aquella época. Es decir, el hombre que iba, que pescaba y que es un hecho casi paleolítico y que en un momento determinado pues se lleva el pescado y es la mujer quien prepara, adereza y le da sentido a ese hecho tan primitivo de la captura del pez y de nuevo realmente el autoconsumo de una propia pieza. Y en ese engranaje, en ese engranaje que nos puede parecer por esta sociedad un tanto machista, un segundo plano, yo no lo considero así sino que le doy la importancia que tenía porque realmente al final quien dotaba de valor añadido a la captura del pez era mi madre quien al final en un plato pues te hacía deleitarte pues con ese pez y ya os digo un elemento para mí que considero esférico es decir conforma la esfera de la captura del pez de todo ese entramado que mi padre llevaba y que lo culminaba pues eso con el consumo del pez en un momento determinado y con el aporte culinario. ¿Y qué pez así o qué recuerdo tiene de un pez más grande o más especial que pez con tu padre? Yo recuerdo una enorme carpa que ya la carpa sí que era muy valorada de hecho en aquella época año 76 77 había algunos pescadores que hacían la tremenda aventura de irse a Sevilla a agua que hubo de alquivir en Sevilla a capturar carpas porque fue el primer sitio en donde fundió a nivel local aquí en Córdoba que se capturaban carpas y un buen día mi padre en la orilla del río pues con una de las cañas que tenía activas a fondo una de las modalidades que antes se practicaba que eso os tengo que decir otra de las cosas que mi padre hacía eran sus propios plomos él conseguía plomos de tuberías sobre todo de tuberías la preferencia casi del 100% era tubería las fundía es decir tenía su cazoleta para fundirla y tenía unos moldes hechos porque como tenía acceso a los talleres de Aucursa allí había un tornero y si alguien conoce lo que es el oficio de tornero sabe que es capaz de hacer cualquier cosa entonces a mi padre le modeló unos moldes perfectos para venderle esos plomos y con esos plomos era con los que hacía sus aparejos para poder lanzar y llegar más lejos a fondo pues uno de esos aparejos fabricado de manera natural y lo recordaré toda mi vida a que el pez tiraba de manera desmesurada era un pez absolutamente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver era un tirón constante era un tirón mucho más potente quien sabe que es pescador sin quien es pescador nota la diferencia entre ese tirón explosivo de ese día el barro al tenerlo prendido en la línea y que luego va disminuyendo detrás de esta que se vence a lo que es la compatibilidad de la carpa y aquello sonaba a carpa con mis pocos recursos y con los pocos recursos que tenía mi padre imaginábamos una carpa pero aquella carpa era descomunal bueno aquella carpa alcanzó los 5 kilos de peso y recuerdo que se la llevó a mi padre para que mi madre la cocina y recuerdo el sabor de aquella carpa era una zona del río muy próxima a Casillas mi padre decía aquí las aguas están más limpias vale que eso era también otro condicionante porque luego prácticamente todo el pez que salía del río era despreciado porque la alta tasa de contaminación del río no permitía una ingestación segura vamos a decirlo o escrupulosa porque a lo mejor te podías comer la carpa pero los escrúpulos por ver las condiciones del agua te lo impedían muchas veces bueno pues aquella carpa la recuerdo tengo el sabor también impregnado de la carpa recuerdo expediciones también con mi padre porque ya se aventuraba a salirse un poco del río iba a otros cauces como el de Guadalmeyato a pescar un pez mítico que era casi un cocodrilo el lucio el lucio también recuerdo sabores evidentemente el lucio sí que era perseguido y capturado porque era muy valorado en aquel entonces y recuerdo también el sabor del lucio el sabor del Black Bass y con el sabor del barbo el barbo decían que sabía como a cielo al fango entonces para eliminar un poco ese sabor o enmascararlo más que eliminarlo lo que se hacía era que se preparaba en adobo evidentemente esta costumbre no solo está extendida en el medio de Guadalquivir en nuestra provincia y en nuestro paso de Guadalquivir por Córdoba sino que es también un leitmotiv muy repetitivo incluso hasta en el bajo de Guadalquivir el barbo en adobo se seguía consumiendo hasta hace muy poco en Coria del Río que es uno de los últimos sitios así con tradición de consumo de especies que se ha seguido manteniendo gracias a los albures y no sé qué más bueno, hablanos un poquito de lo que sabes de los pescadores estos de Don Benito que venían con las picochas sí tradicionalmente se conocía y eso también es una transmisión que recibo a través de mi padre casi como en la bruma de los tiempos pues hablándote de gente de Ribera y de algunas chozas que en un momento determinado improvisaba alguna persona en el río pues me empezó a hablar algunas veces de los pescadores de Don Benito precisamente Don Benito se encuentra en la provincia de Badajoz y qué pasaba con los pescadores de Don Benito pues que los pescadores de Don Benito han establecido una especie de transubancia humana en este caso debido a que en el entorno aquel de Badajoz hoy aún sigue siendo bastante extensivo el consumo por ejemplo de un pez de agua dulce que allí en la tenca en Extremadura es muy apreciado es decir la población esta parte de la población extremeña apreciaba mucho a los peces de río entonces yo supongo que esta transumancia humana de pescadores de Don Benito hacia el Guadalquivir se obedece a dos condiciones prácticamente de lo que deduzco de mi padre primero una presión pesquera en la zona de donde ellos eran es decir allí como todo el mundo se dedicaba a esto y estaba muy valorado pues entonces no había acceso a tener pescado para todo el mundo segundo vamos lo que sería la depreditud del uso del pescado tradicionalmente en el río es decir nosotros ya no consumíamos pescado de manera industrial por así decirlo es un hecho que en la edad media se repite muchísimo pero que quizás se abandone ya a raíz de prácticamente la revolución industrial supongo yo y entonces ellos encontraron una cancha aquí de Don Benito venían en el tren o incluso muchas veces la transumancia yo me la imagino a través de rescuas de mulos y de que todos los pertrechos pues que no pudieran destinar o ir en el tren o no hubiera acceso al tren a través de muchísimos caminos que unirían lo que sería el sur de Badajoz pues con la provincia de Córdoba hay muchos topónimos muy próximos al río Guadalquivir que llevan el topónimo de camino de la barca y no sé qué esto lo podemos asociar al hecho de que había una barca que cruzara pues de un lado a otro pero es que resulta que el topónimo oye también me he encontrado topónimo en plena sierra de las cuestas de la barca y dices tú cuesta de la barca aquí en mitad de la sierra probablemente fuera porque fuera uno en un camino usado un camino público fuera porque fuera uno de los sitios de transición de estos pescadores en un momento determinado se les cayera una barca allí o ves tú vas a ver qué pasara el hecho es que llegaban a la jorilla del río yo sé que una de las zonas de despliegue de ellos correspondía con el entorno de Villarrubia lo que sería hoy la barriada de Marjaneque era una de las zonas que ocupaban personalmente tengo amigos que allí había una barca también también efectivamente cruzado hacia el cortico de la reina ese es el camino de la barca de hecho los barqueros que había allí eran familia también de un amigo mío y este amigo lo que me ha manifestado es que allí acampaban y eran tan curiosas las costumbres que tenían los pescadores de los Benito que utilizaban tengo que decir artes tradicionalmente usadas en cualquier sitio donde la pesquería sea más o menos industrial sabemos que usaban nasas las nasas es un dispositivo de captura de peces mediante cebao es una cesta grande que se confeccionaba sobre todo con mimbre de la ribera usaban trasmayo el trasmayo es una red de doble paño en la cual el pez queda atrapado por las gallas supongo que utilizarían también palangre el palangre es una línea madre con 100 o 100 abanfueros que cebaban y que podían ejercer presión sobre las capturas bueno pues lo curioso era la vida de estos pescadores porque según me transmiten mi padre eran prácticamente yo me lo imaginaba como los tramperos del yucón en Canadá o por ahí consumían sopa de galápago de tortuga de lo que llamamos tortuga es decir los galápagos eran apreciados un galápago quien ha cogido un galápago se tiene que estar muy menesteroso para consumir un galápago porque lo primero que tiene es una respuesta fétida por así decirlo el galápago leproso de hecho que es la especie más abundante que tenemos pues en el momento de la captura una de las defensas que tiene es vaciar el contenido de sus glandulanas y provocaba una sensación de peste bastante notoria los guayos superaban eso y lo consideraban perfectamente un galápago de hecho yo creo que tendría que ser incluso una captura accesoria para el consumo llegaron a consumir hasta nutria o sea es decir vivían en el río tenían un competidor en este caso el competidor evidentemente era la nutria consumía pescado pero claro no solo le daban caza porque competiera con ellos sino que encima se la comían la consumían como si fuera un mamífero más del río como podía ser un conejo de la orilla y lo adicionaban como el ingreso de una proteína ¿qué hacían con el pescado? pues evidentemente trasladarlo hacia Don Benito otra vez que era su punto focal de venta hemos dicho que aquí no había mercado pues evidentemente eso tenían que hacerlo con un medio de comunicación pues de la época a través de donde podemos intuir que lo hacían y sabemos que lo hacían por comunicaciones verbales con gente a través del tren es decir se llenaban esos vagones en algunas ocasiones supongo que ya la barra de hielo sería algo que conservaría el pescado en condiciones no me queda constancia de que lo hayan hecho en salazón que sería otro de los usos que podrían tener de esto no tengo constancia de lo que sí tengo constancia es de eso del uso de barras de hielo las barras de hielo las podéis hacer un poco a la idea los que seáis mayores al estilo de los puestos de higo chumbo que se colocaban antiguamente para que el higo chumbo en verano estuviera fresquito la señora o el señor que los vendía tenía unas barras de hielo en lo alto de su stand de venta pues ese tipo de barras de hielo que se comparían en fábrica de hielo pues eran las que adicionaban capas a capas a los peces que habían capturado ¿qué especies buscarían en aquella época? pues si estamos hablando de los años 50 a finales de los 40 o 50 lo que podríamos considerar que aquí se denominó años de la hambre los años de la hambre duros sobre todo los 40 fueron terribles teníamos ya un río muy deteriorado teníamos ya un río en el que sí quedaba una anguila que las pescarían perfectamente pero donde la especie dominante para vamos para mi punto de vista y de lo que yo he recibido el barbo fundamentalmente y las bobas serían las especies de estrellas la anguila estaría ya bastante en recepción aunque era una captura todavía bastante notable hacía muy poco que habían construido la presa de Alcalá estamos hablando de los años 30 y habían pasado una década una década una década y algo entonces quedaba mucha anguila atrapada en el cauce alto del río anguila que era consumida por ejemplo otra de las cosas que mi padre me transmite con respecto a la anguila es la facilidad que tenían de cogerla ya construida la presa de Alcalá hablo de los años 40 y cómo se metían en los charcones que quedaban en las pilastras del puente romano y quedaban atrapadas cientos de anguilas me enseñó incluso hasta la manera de cogerla que es una cosa bastante curiosa quien ha manipulado una anguila sabe que una anguila es un animal bastante escurridizo por la superficie cutánea que tiene se utilizaba el dedo anular como presa de manera tal que la anguila se atravesaba en esta parte de la horquilla y se cogía así luego he tenido oportunidades de usar este método con anguila en el bajo agua del kibit y efectivamente es uno de los métodos más fiables que hay para que la anguila no se te escape a la hora de manejarla hacer ese tipo de ganchos pues como niños prácticamente ellos cogían pues ya os digo cientos de anguila en las pilastras del puente romano era uno de los hechos y otro hecho que quiero transmitir y que parece una controversia para el mundo científico en el cual yo me encuentro ahora un poco inserto porque trabajo en conservación de peces estoy trabajando en conservación de peces gracias a Dios a través de la agencia de medio ambiente y agua colaboro bueno pues uno de los hechos científicos y que está ahí con una niebla del paso del tiempo es la presencia de un barbo diferente al barbo común que es el barbo gitano o barbo sesclaterio en aquella época mi padre me transmitió una diferencia entre barbos que yo vi claramente sacábamos unos barbos que tenían el hocico mucho más alargado que parecían que tenían una trompeta ese tipo de barbo mi padre y los pescadores de la época le tenían el nombre distintivo de barbos trotarríos claro estos trotarríos cuando salía el barbo y yo veía la diferencia clara entre lo que sería la morfología de la cabeza de un barbo esclaterio un barbo común en aquella época era absolutamente difícil determinar las especies todo lo que había en la península ibérica era barbo común para nosotros el barbo del río Guadalquivir era un barbo común pero usted no va a decir que es una especie única en toda la península ibérica el barbo del Guadalquivir se llama el lúcido barbus esclaterio y es un barbo único de la cuenca del Guadalquivir nos lo encontramos un poco en la cuenca del Segura pero ya está o sea un barbo propio de la cuenca sur ¿vale? y bueno aparecían estos estos trotarríos yo ya con el interés que tenía en esa época 13-14 años tenía que acudir a la bibliografía para saber si había la posibilidad de que existiera otra especie de barbo muy difícil en aquella época tener acceso a cualquier escrito pero bueno había una guía que ya estaba publicada y que era de un suelco para que hagáis una idea pero una adaptación a la península ibérica en la guía de los peces de España y Europa de Musky Dastron el suelo en la parte final había un apéndice que era un apéndice para los peces ibéricos y decía que en Sevilla en el Guadaira y en el Guadalquivir se había registrado la presencia de barbo comizo el barbo comizo es decir Lucio Barbus esclate de otra especie que coincide exactamente con esas capturas que mi padre y otros pescadores locales nos transmitieron a nosotros como trotarríos claro cuando la ciencia se ha puesto a buscar el barbo comizo no existe en la cuenca del Guadalquivir pero es lo que yo le he manifestado a serios postos y a gente que está muy abezada en la materia y que dicen esa cita del Guadaira y del Guadalquivir en Sevilla que son dudosas que probablemente fueran una una identificación dudosas para mí y para ese recuerdo infantil y ese recuerdo de transmisión paterna para mí no cabe duda existió el comizo el comizo estuvo presente en la agua del Guadalquivir ha desaparecido no sabemos por qué pero mi convicción personal a través de derechos vividos totalmente de esa morfología distinta de ese interés de los niños de 13 años que ve que el barro es absolutamente distinto con ese pico tan grande y encuentra que hay un barro que se llama Comizo que estuvo presente en el Guadalquivir y citado por antiguos autores en el Guadaira y en el propio Guadalquivir y quizá eso sea también otra de las memorias que tengo muy atesorada de mi padre esos trotarríos que ellos le llamaban trotarríos porque adivinaba un poco en la morfología que tenía pues que era más afecto a las corrientes es decir te lo podías encontrar en zonas de chorreras salidas de boquerones de los propios molinos como en el que estamos y en esas zonas de aguas movidas debido a esa forma tan de uso tan de proyectil y ese pico tan largo ellos asociaron y acuñaron el nombre trotarríos que para mí queda absolutamente impregnado en la memoria de la memoria infantil como os digo bueno para terminar Fernando ahora no tiene hijos sí cómo le estás legando eso que tu padre te transmitió a ti muy bien en mi familia en mi familia hay una premisa que la puse yo mi mujer no puso ninguna objeción es el amor por el río directamente yo el amor por el río lo adquirí a través de una caña de pescado pero evidentemente no es necesario este instrumento para al final hacerte pues es un amante del río y yo a mi hijo pues he procurado legarle esa esencia y de la manera que mejor sabía por supuesto todo el legado de mi padre todo aquello que me enseñó mi hijo me ha acompañado a pescar tengo una hija mayor ya de 18 años tengo uno más pequeño que está en proceso de formación tiene 10 años y os puedo decir que de él el legado se me han acompañado a pescar les he enseñado pues prácticamente todo lo que me enseñó mi padre a leer el agua a ver a descubrir una cosa que muy pocos niños tienen contacto y os sorprenderíais el contacto de un niño cuando ve salir un pez del agua es una cosa yo diría atávica es ancestral es una cosa que nos puede parecer de lo más niño pero que sin embargo en un chaval pequeño porque yo lo he demostrado a través de mi hijo provoca una sensación de euforia una sensación de magia de que aquello en lo que no hay nada tú lanzas algo con un cebo y engañas a una criatura que cuando le da el sol es un brillo como el brillo de una estrella las escamas brillan al sol de una manera que es otra de las importadas que yo tengo yo espero que ese brillo que de esos primeros peces y de esa alegría infantil que me han demostrado en la orilla les acompañe siempre y lo tengan ahí como referencia y aunque no lleguen nunca a pescar sí que estoy totalmente seguro que mi hijo sabe valorar en su conjunto lo que es un río cómo funciona un río cuáles son las criaturas de un río y cómo moverse por ese río de hecho el más pequeño en el que hay muchísima muchísima confianza yo creo que va a ser el depositario de todo de todo este tesoro que no tiene cuantificación económica evidentemente esto no es una cosa que se pueda pesar medir ni nada de eso pero que tiene una importancia en la formación del carácter de una persona que no os podéis imaginar esa impronta del Guadalquivir esa impronta que nos dejaron nuestros mayores es un tesoro de tal valor que yo no le puedo dejar a mi hijo en un momento determinado algo económicamente que pueda suplir y de verdad os lo digo aquello que me dejó mi padre y que fueron pues este amor desmesurado por los peces por la pesca por la cultura del río que eso es lo que quiero también reivindicar una cultura que viva de cara al río y que sea capaz de apreciar que generaciones antes de lo que nosotros estamos aquí y que parece que con la sociedad actual en la que nos desenvolvemos de una manera absolutamente desproporcionadamente desvinculada de la naturaleza volvamos a tener por lo menos un hecho de unión si no es de manera directa que lo llevemos aquí y que seamos capaces de transmitirlo a otras generaciones directamente bueno el director de este proyecto dice que Córdoba es una una sociedad anfibia que vive entre la tierra y el río hablando ya para terminar un poco de la conexión de la ciudad con respecto al río evidentemente estamos hablando de unos años en los que ya se veía una decadencia la conexión con el río hasta ahora que bueno que parece que nos estamos acercando de nuevo otra vez al río tal vez con otra visión ¿cómo ves tú la relación que existe entre esa sociedad anfibia actualmente y el río? bien pues lo primero está el desconocimiento y tengo que decir que el desconocimiento hace ser muchas veces a la gente pues osada y el concepto que tienen de río ahora mismo quizás nos lleve a tener una confrontación de esa sociedad anfibia sobre lo que queremos nosotros de río y pensamos que es un río con lo que piensa la sociedad que es un río evidentemente de hecho hay gente que le estorban los pájaros porque hay muchos pájaros los pájaros cuelen peste y eso no genera más que mierda del basurero hay gente que le estorba la vegetación para que determinados monumentos no puedan adquirir una visualización por cual está bien habría que hacer actuaciones muy puntuales sobre molinos pero también el concepto que la sociedad que tenemos ahora emana de río es un sitio una lámina de agua en donde pueda haber barquitos para pasearse directamente y nosotros evidentemente lo que pensamos es una simbiosis una simbiosis de un medio natural que atraviesa pues una ciudad y que como consecuencia que atraviesa una ciudad tiene que tener un carácter urbano evidentemente pero que también tiene que saber conservar esos problemas naturales que tiene el río es curioso pero voy a decir una cosa en esa época de abandono del río en que la ciudad no miraba el río es una cosa curiosa pero es el sector sur y el campo la verdad el que sigue teniendo ese vínculo con el río es la ciudad como tal es decir es una cosa curiosa pasa desde el puente romano llega a la jodería en la jodería en menor medida pero tú llegas a la avenida donde vaya ya no y el río ya no existía oye el río era algo que nosotros teníamos que franquear para ir a Córdoba de hecho yo recuerdo muchas veces la expresión voy a subir a Córdoba estaba en Córdoba estaba en el sector sur pero subíamos a Córdoba subíamos a Córdoba porque estaba allí claro el hecho de que nosotros atravesar el río era el que nos hacía ser más susceptibles y quizás el ver la evolución del río el tener ese conocimiento sobre lo que es la dinámica de un río es el que nos hace ser más sensibles y más alejados de esa visión norteña vamos a decirlo del norte de la ciudad de Córdoba que quiere una visión de un río un tanto desafecta con lo que es la naturaleza y el tránsito y el tránsito del río por una zona urbana es una cuestión de debate enorme en la que hay que sentarse un montón de colectivos poner cosas en común y sobre todo hacer muchísima educación ambiental es una de las cuestiones que yo pienso que es fundamental si tú a la gente no le transmites y no le haces ver con tus ojos demostrándole palpablemente lo que es una situación idílica para la configuración de un tránsito urbano de un río por una ciudad al final acabarán pensando en cuatro patos que se le echa pan de comer para que tú te acerques pensarán en dos barquitas para navegar y pasear y el resto del río no quedará integrado no quedará integrado ni siquiera su cultura porque al final los molinos si los habilitamos de una manera que no revelen el espíritu en el cual fueron concebidos al final es una carcasa vacía que no te va a decir nada de la gente que aquí habitó va a ser muy bonito porque vas a subir lo vas a ver bueno pero no va a tener esa concepción original y por lo tanto si no acudimos a ese conocimiento básico no podemos hacer actuaciones que al final nos den un río un río vivo un río que al final será un río para la ciudadanía esa es mi visión de esa sociedad anfibia de la que me hablabas totalmente bueno hay una foto aquí en el molino donde apareces tú de joven si haciendo observación de aves y educando también a la gente para que aprendiera a mirar ese mundo el mundo de las aves piensas que ese trabajo que hiciste y en el grupo ecologista que tenía Igodesa de alguna forma ha servido para que bueno tengamos aquí este museo dedicado también a la avifauna y a esa visión que hay que tener de la integración de las aves en el mundo urbano que también también el hecho de esa peculiaridad que este monumento natural esté en medio de una ciudad y que sea de los pocos sitios donde hay un espacio dedicado a la integración del mundo urbano y el mundo natural claro que sí Bartolomé pero eso no es solo no solo recompensa de aquel esfuerzo que hicimos entre otras potesas tú estabas también antes también hubo otros grupos ecologistas yo creo que es la sociedad en general de aquella época la que empieza a plantearse desde un hecho televisivo vamos a decirlo televisivo trascendental que fue para mí fue feliconia de la fuente y lo tengo que decir también o sea en el cual no solo narra la zona ibérica sino que además nos permite una sensibilidad por la conservación de la misma claro ese espíritu conservacionista es un espíritu propio de finales de los 70 de la generación la generación feliz como yo digo ¿vale? propio de los 70 de los 80 y un tío que pasa la hora muerta en las orillas del río con una caña de pescar como yo te he dicho muy insensible tendría que ser si no contempla lo que hay arriba evidentemente porque eso que caracterizaba a mi padre de integración con el río conlleva el verpas a ver Martín Pescador como una flecha azul pita y te pasa cerca de la caña como una garza real está pescando pacientemente como tú en la orilla de enfrente como un bicho que no se conocía en aquella época que era el Martinete en un momento determinado aparece de buena primera aquí con esa belleza tan singular muy poco sensible muy poco trascendental podría llegar a ser y formar parte de un grupo ecologista si tú no tienes concepción de toda esta riqueza natural que tenía el río claro aquello desemboca en esa generación que ya es más sensible que es más permeable y que en un momento determinado claro que sí lucha por conseguir una protección integral de lo que sería la primera yo no sé si hemos muerto de éxito Bartolomé también tengo que que decírtelo porque en el momento en el que se declara monumento natural en la zona entre los dos puentes que era una de las reivindicaciones que todos los grupos ecologistas de aquella época llevábamos y teníamos como bandera de lucha al final acaba regulándose de tal manera las actividades que se realizan dentro de la misma que perdió la configuración que tenía con los valores y me refiero por ejemplo aquí hay a baquería y la baquería llevaban su ganado a pastar y mantenían la vegetación de ribera raya configurando un mosaico de ecosistemas dentro de ese propio espacio que era el río en la que había zona en la que la vegetación no crecía exuberantemente con lo cual eran zonas más aluviales de llanura permitían estancia de limícolas aves que ahora son muy difíciles de ver en el río son aves que dependen de los limos y de zonas de espacio abierto y se ha configurado lo que sería una continuidad del bosque galería con otras especies porque es verdad que hay especies que no son propias del cauce en otro sitio pero que al final constituyen un ecosistema de ribera propio de una zona de bosque con lo cual la variedad de aves que teníamos en aquella época ha pegado un descenso brutal es lógico al homogeneizar el ecosistema la diversidad desaparece y al desaparecer la diversidad lo que tiene es otro grupo de especies que en un momento determinado pues son las mismas que nos podemos encontrar en otra parte del cauce o sea que cierta de las igualaridades de aquellos años ha desaparecido y ha pasado una cosa también curiosa que lo que es el centro de observación de aves lo que sería el meollo de la cuestión con respecto a las colonias de gaza que era una de las cosas más llamativas se ha desplazado hacia algún ino marco es decir nos hemos quedado con que la naturaleza propia nos dice que los ecosistemas son medios vivos son medios vivos que evolucionan lo mismo que nosotros evolucionamos a lo largo de la vida que no tenemos la misma configuración de cuando teníamos 15 años pues evidentemente un río que es un ecosistema muy dinámico pues cambia y eso de sujetar una figura de protección tan delimitada en ese momento del puente nuevo al puente romano como se decía eso ha quedado marcado que la naturaleza tiene sus propios escapes que en un momento dice yo no entiendo de límites de figuras de protección donde voy al monino de marco que hay una masa forestal en donde recibo menos molestias donde estoy por así decirlo más a gusto desconectado con la orilla del río y planto aquí un garcero y bueno el año pasado se reproduzó por primera vez la espátula en Córdoba saca delante una pollada y ahí tenéis que los valores naturales que reflejan un espacio natural se desplazan sacando 800 metros más arriba pasando de lo que dice de lo que dice el hombre que es lo que te quiero decir con esto que sí que estuvo muy bien la lucha que conseguimos el objetivo que es necesario pero que quizás lo que nos falte ahora sea renovar esos votos como hacen las personas religiosas y para renovar esos votos tenemos que luchar por que la protección del río sea integral y mucho más amplia y yo la llevaría a todo el tránsito desde Casillas por así decir lo volvemos a ponerle límites pero prácticamente desde Casillas hasta el puente de Miraflores si no más y por supuesto una zona que está abandonada que serían los molinos de Lope García y el molino de Carbonell aquella zona que aquello parece que allí caean los ríos evidentemente y también es una zona bastante urbana del río y tradicionalmente de actividad en el río con lo cual eso te digo luchamos conseguimos un objetivo pero quizás sean las nuevas generaciones y la educación ambiental que te dije antes la que en un momento determinado deben de coger ahora el relevo y el empuje no los veo por ahí sinceramente tengo que decir no los veo por ahí que parece que los viejos somos los que los que estamos siempre en la zaga pero bueno mientras que duremos duramos y sí que transmitirlo a las administraciones esa sensibilidad pues se transmitirá la misma fusión de cuando teníamos 15, 16 años bueno ahora tenemos unos pocos más pero bueno ahí continuaremos luchando y ya está pues muy bien Fernando muchísimas gracias yo creo que